Tengo un imán contigo Tengo un imán contigo No consigo alejarme Tengo un imán contigo Tengo un imán contigo No consigo despegarme Tengo un imán contigo Tengo un imán contigo En la mañana Por la tarde Quiero perder el juicio Quiero perder el juicio No se lo cuentes a nadie Que tengo un imán contigo Tengo un imán contigo Y no consigo alejarme Y este amor, no estoy segura de si va a durar Pero mientras me pueda imantar a tu cuerpo Perder la noción del tiempo Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo No consigo despegarme Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo La mañana y por la tarde Quiero perder el juicio, quiero perder el juicio No se lo cuentes a nadie Que tengo un imán contigo, tengo un imán contigo No consigo alejarme Y este amor, no estoy segura de si va a durar Pero mientras me pueda imantar a tu cuerpo Perder la noción del tiempo La noción del tiempo La noción del tiempo Ah, la noción del tiempo Ah, la noción del tiempo Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo Tengo un imán contigo Tengo un imán contigo